Hola, hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta y listos ya para el segundo partido de esta reedición de la final de la LCK que ha empezado bastante bien, sinceramente, para Tiwani y hemos tenido un final de bastante infarto. Sí, la verdad que sí, Genji es duro de pelear en ese sentido, normalmente le están pegando una paliza, pero Genji se agarra y hace tortuga, es que le sale en el ADN, lo han hecho tantos años, cambia el roster, eso del ADN de la camiseta, lo que se llama la camiseta, no sé qué, pues bueno, eso es Genji, haciendo un poquito de ese flow de, bueno, me vas a ganar, tiene pinta, sí, pero no va a ser, ni en 25, ni en 28, me vas a ganar en 39. Me vas a ganar sufriendo, ¿no? Sí, y si te agobias y dices, oye, es que, de verdad, qué pesados, qué señores más, de verdad, déjame ganar ya, señora, que está ganado. Suélteme del brazo, ¿no? Pues no, pues Genji ahí como diciendo, si te agobias es tu problema. Si te agobias… No se agobia a Tiwani. Es tu problema y les va a acabar pasando factura, eh, cuidado, que te pueden acabar comiendo la tostada, pero lo cierto es que Tiwani ha acabado poniendo ese 1-0 y ahora la cuestión es cómo se va a adaptar Genji, ¿no? Lo comentabais tanto Terra como tú al final de este primer partido, a ver qué traen al fin y al cabo, porque, ya lo decimos, ha estado muy igualado, tanto en las peleas como en el propio final de partida. O sea, yo creo que ya se han acabado los 3-0, no va a pasar hoy, ni en este bocínco ni en el segundo, porque la gente tiene que estar un poco al tanto de esto. Hoy hay dos bocincos. Cierto, luego tenemos la reedición de la final de Europa. Claro, ahora reedición de finales. Sí, final de Europa, de invierno, cuartos o semis o no sé cómo contarlo eso, de primavera, pero sí, sí, efectivamente. O sea, tenemos reedición del mejor contra el segundo mejor, ¿no?, de cada región. Hay que tener en cuenta que ninguna de esas finales fue 3-0. No. No creo. No creo. No creo. No creo. Que vayamos a tener ahora un 3-0. No, hombre. No creo, vamos. Hombre, si no ya es que hay un gaf en Londres. Hostia, de verdad, ¿eh? Que cambien. Londres, que es total. Xapi, tírales el cable, vago, ¿no? Efectivamente. Claro, ahora ya tenemos un infiltrado. ¿Quién va a querer ir ahí? Si no se come bien. Si es que no… Cámbienlo, pónganlo en Torremolinos. Torremolinos tiene un pabellón magnífico, un pabellón polideportivo magnífico. Anota Riot Games. Claro, se puede montar un stage buenísimo. Magnífico. Totalmente de acuerdo. Estamos ya en el draft de este segundo partido entre Genji y T1. Tenemos Lucian, Nautilus, Lulu, baneados desde el lado de Genji, Casante, Mokai y B, lo propio de soldado de T1 y aparece Jinx. Es que… Y esto ya ha pasado otras veces, cuando tienes tiradores de alto calibre, de repente está campeona, se revaloriza, empieza a ser prioridad y aquí aparece. Efectivamente, ¿no? Han querido quitarse la Gumayushi como diciendo, bueno, si tanto espabilado eres, quédate tú ahora con el lado del matchup de la Felios. Si tanto te gusta, ¿eh? Venga, va. Si tanto te gusta, pues quédate con él. Juegalo, efectivamente. A ver, normalmente la Felios sería como una prioridad muy grande para los dos equipos, porque es el… no sé si el mejor champion de Gumayushi está ahí con la Kaylin, pero sí el mejor champion de Pace. Y entonces dices, bueno, lo normal es pensar eso, ¿no? Que lo van a intentar disputar lo máximo posible, pero la Jinx le gana en rango y eso se está notando, ¿eh? A la hora de buscar compos más de disengaged que de engaged. De momento, se quedan con el Gragitas, que fue una pesadilla para T1 en la final de la LCK. Absolutamente. Ese Gragitas de Doran. Eso sí, Zeus lo va a jugar con el Sion, como diciendo, de pana, ni Jace ni hostias. Vamos a jugar un Sion de nuevo. Luego, es flex, igual que la Ani, lógicamente, pero lo normal sería que la Ani fuera Farah Faker y que Zeus se quedase con el Sion. Vamos a tener otra vez el momento abandono total de la top lane en esta partida, es la pregunta. Probablemente, ¿no? Probablemente… O sea, no había nadie en top. No, nos van a abandonar. El tema es cómo vas a jugar a defender la del Sion, ¿no? La del Sion nivel 1 porque va a volver a caer. Va a volver a caer. Tenía una idea de Gen.G. No le ha funcionado, se ha adaptado bien T1. T1 habrá que ver si se le puede dar una vuelta de rosca más a esa estrategia, ¿no? Se queda finalmente con el Aphelios T1. No me está gustando nada ese pick del Viego. De momento, al menos… Te has llevado las manos a la cabeza, además. O sea, claro, la gente no lo ha visto, pero en cuanto ha aparecido el Viego, Enfrica ha dicho, no autorizó. Ay, es que… No autorizó. Esas composiciones que estás buscando, que ahora mismo está bastante orientado a jugar alrededor de la Jinx, front to back, la protegemos, hacemos espacio, lo que ha hecho T1 en la anterior partida, básicamente. El Viego suele ser bastante malo para eso. El Viego va muy bien con composiciones de cazadas, que le dan mucho burst y CC sobre un target rápido, lo matas muy rápido y cuando tú reseteas eres Jesucristo, ¿no? Pero si no puedes resetear, el Viego para defender no tiene herramientas, no vale para mucho. Entonces, no me gusta el spot del Viego aquí porque, efectivamente, como ha hecho T1, los dos partners más habituales y que mejor habilitan al Viego, que son Ari y Lissandra, se van fuera. Se van fuera, exactamente, lo ha leído muy, muy bien T1. En este aspecto, Genji, por ejemplo, está denegando ya a la Poppy también, quitando de medio campeones que puedan dejarle ese espacio a la FELIOS para pegar en las peleas todavía. De hecho, tenemos que ver a dónde va esa Ania, aunque estoy de acuerdo contigo, que debería terminar en las manos de Faker. Poppy fuera, 3 se va a quedar fuera, con lo cual ya se queda un poquito más desprotegido este a FELIOS. Vamos a ver qué quiere sacar T1 en este primer pick después de la segunda rotación de Vans, pero es verdad que el Viego parece que tiene del lado de Genji como… Tiene un plan diferente, ¿no? Es un personaje de plan distinto. Vamos a… Necesita algo de FC medio, así que vamos a ver qué es lo que quiere piquear Chobi, pero va a tener que inventar un poquito. Y cuidadito, van a sacar el Nocturne. Iba a decir que realmente la compo de T1 necesitas, o sea, el van de Poppy me parece extraño porque T1 no va a ir front to back. Sí que es verdad que la Poppy es muy molesta y ha molestado mucho la anterior partida, pero lo que está buscando T1 es algo totalmente diferente y tenían que ir en Gage. Me gusta bastante el Nocturne en ese sentido, es difícil defenderse la Jinx por parte del Nocturne y hay que tener en cuenta una cosa, normalmente en la LFK no vas a tener muy en cuenta que la Ani vaya bot. Pero en este caso, con el Aphelios es un buen combo, era evidente que iba a saltar el Tampkins desde el otro lado, creo que la Ani sí podría ir bot y puede ser que acabe, si tiene un buen spot, puede acabar teniendo contra el Pickfaker en medio. Quitas el Frez, te quedas con el Tampkins, ¿quién va a proteger a Aphelios? A ver, Lulu está baneada también, con lo cual… Nada, nadie. Nadie. Tiene que ir en Gage. Aphelios va a estar tremendamente triste. ¡Dale! ¡Hombre quería! ¡Dale! Sí, hombre quería. ¡Dale, inventa! ¿Lo va a hacer quería? ¡Inventa, inventa! ¿Lo va a hacer quería? Inventa, por favor, te lo pido. Lo va a hacer quería. Por favor, te lo pido. Lo va a hacer quería. Tiene que ser algo de Gage, ¿eh? Lo vamos a… ¿Esto es de Gage? La Kalista y el Baru sí, ¿eh? La Kalista y el Baru sí. La Kalista sí que es en Gage. ¡Pum! Al final va a ser un Blitzkamp. No vamos a tener a The Carry para quería en este segundo partido, pero van a cerrar con este Blitzkamp. Muy, muy interesante. El Blitzkamp cuando aparece es el pick clave, el pick clutch. O sea, aparece de vez en cuando. Me acuerdo que Blitzk era cuando yo empecé, evidentemente, a castear el LoL. No era para nada meta en competitivo. No, no, no. Pero siempre tiene ese lugar, los equipos han empezado a sacarlo contra ciertos picks para buscar esas cazadas y tiene un buen ratio interesante. Sí, porque suele salir en composiciones muy concretas como counterpick y demás y eso lo suele aprovechar muy bien. Hay que tener en cuenta algo. Me gusta mucho la composición de T1. Creo que de nuevo han vuelto a ganar el draft. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Han piqueado el Aurelion Sol y han acabado piqueando el Tamkench. Es decir, han acabado buscando otro hard carry que te pueda acabar carrileando en el game y han buscado el Tamkench para protegerles. Pero el Blitzkamp ahí es muy bueno porque estás jugando contra una composición que apenas tiene tanques. El Gragas normalmente se suele jugar a P. De hecho, en ese matchup contra el Sion yo preferiría mil veces que lo jugara full tanque para tener a alguien que pueda tanquearse el gancho del Blitzkamp. Pero si no lo hace así, son cinco targets que pueden ser pillados por el Blitzkamp. Y además, lo mejor que tiene el Blitzkamp siempre es cuando los carries son inmóviles. Si los carries son inmóviles, el Blitzkamp disfruta. Y en este caso, es ese. Ahí está Blitzkamp que todavía no ha perdido una partida. Solo ha jugado dos, está basada tercera. Pero en este Mid-Season Invitational todavía no ha perdido. Quién sabe si esta será la primera ocasión. Nosotros que vamos a saltar por segunda vez a la grieta del invocador en este T1 contra Gen.G. y reedición de la final de la LCK de Primavera. Recordamos que aquella final se la llevó Gen.G. Pero T1 ha venido muy, muy fuerte al día de hoy. ¿Es este el clásico In-Blaid de solo Q de Blitzkamp? El In-Blaid de Blitzkamp, ¿eh? ¡Ay, mi madre! ¡Ojo, Chobi! ¡Se va a flashear a Picuchillos! ¡Se va a flashear a Picuchillos! ¡Se va a flashear a Picuchillos! ¡Y Chobi se queda sin su flash! Aurelion Sol se queda un poquito... Bueno, un poquito débil, un poquito descolocado, un poquito vulnerable. En la calle central. Así se juega Blitzkamp. Ha sido muy inteligente por parte de Keria, porque normalmente, lo lógico para los midlaners, a la hora de defender ese tipo de invade en cinco puntas, tú lo que haces es entrar por la midlane para que no te hagan el invade de entrar por el arbusto ese de medio. Que tú los veas. Si van a entrar por ahí, que tú los veas, ¿no? No quieres defender los arbustos dentro de la jungla. Quieres ver cómo entran y ya te vas como diciendo, vale, sé que están ahí. Pero en este caso no lo puedes hacer contra un Blitzkamp. Porque sabes lo que va a pasar, que el Blitzkamp va a salir recto y en cuanto tú lo veas, él te ve a ti también, va a flashear gancho y vas a gastar el flash. Así que dices, vale, defendemos más atrás, en Picuchillos. Y eso lo ha aprovechado Keria para entrar por ese spot al lado de la torre. Sneaky, sneaky. Y en cuanto le han enseñado el resto de sus compañeros, el Aurelion está ahí, se flashea y cambia por flash, que era lo que quería hacer desde el principio. Exactamente, ¿no? Quería que igualmente se ha jugado con el Hextello, con lo cual va a seguir pudiendo amenazar. ¡Uy! ¿Quién ha llenado el busto de bot? ¡Hostias! ¡Vaya! Pero si es el Gragas. Están de nuevo. ¡Vaya, vaya! De día libre los minions de top. ¡Cuidado, Doran! ¡Panzazo, destello! Estaba esperando a su momento el grave es bueno por parte de Keria, pero evidentemente aquí no hay daño todavía para sacar ningún tipo de asesinato. Claro, Zeus está en top y ha dicho, bueno, los minions de Gen.G. sí que tienen el día libre, pero los nuestros tienen que trabajar. Hay teleporte a la zona superior. Aparece Doran que llega un poquito tarde, se va a quedar rezagado también en términos de experiencia, pero el hecho de que haya estado Doran tanto tiempo metido en el arbusto también significa menos experiencia, tanto para Paz como para Delight. Efectivamente, realmente les está ganando el mental muy fuerte. T1, hay que tener en cuenta una cosa, porque puede parecer que esto que ha hecho Doran es muy raro. Hay que tener en cuenta que hasta que el Sion no se enseña en top, no sabes seguro que no te vayan a hacer la de bot. Con lo cual, tú te jodes y te quedas en bot como diciendo, pues aquí hasta que el Sion se enseñe. Pues ahí está. Y luego, cuando el Sion se enseña, dices, vaya por Dios, no me la están haciendo la del Sion nivel 1, lo normal es tirar directamente teleporte a top, pero ha dicho, voy a quedarme, voy a intentar forzar sobre la Felios. Has gastado Ghost por Flash, creo que estaba bien gastado, porque de normal no deberías necesitar el Flash en la top lane para el Gragas, en ese matcha, te va a dar igual, te va a volver, pero detallitos de T1 jugando con el mental de Gen.G, ¿no? Me recuerda un poco el minijuego este de dónde está el Sion. Me recuerda un poco la época del cambio de líneas, que tenías que buscar wards súper estrambóticos para decir, se ha ido la bot lane a top, se ha ido la bot lane a bot, no lo sé, tengo que mandar yo mi bot lane a top, tengo que dejarla en bot, y tienes que estar haciendo ahí unas gestiones de visión absolutamente extrañas, ¿no? Para saber cuál va a ser el mejor plan de partida. En este caso, Doran se ha quedado en bot, ha utilizado el destello, le han forzado a Gumagis y el Fantasmal, pero estoy de acuerdo contigo. T1, yo creo que se queda bastante satisfecho con el intercambio. Vemos aquí que detectan a Honor, a Tamquets, esto le da bastante igual, y Gen.G utiliza la presión que tenían en el carril inferior para transicionar, y eso sí, les están haciendo la envolvente, 4 contra 3, Chubi que todavía no se incorpora, Faker que se encara, el stun es bastante bueno también, Pinut que deja a Honor clavado en el sitio, y Keiria y Gumayusi que se siguen encarando, cuidado con esto, y Gravitum y Arma Verde, pero Keiria está totalmente vendido, va a ser primera sangre para Pace en esta Jinx, Gumayusi que tiene que quemar el destello para salvar su propia vida, viendo que Delight iba por él con todas, 1-0, que la importantísima cae para el AD Carry, y Gen.G que no le ha gustado que jueguen con su mente. Efectivamente, buen movimiento aquí era de T1, yo creo que estaba bastante bien el hecho de encerrarles con esos 4 integrantes contra 3, pero creo que el gancho no ha sido, mientras vemos cómo se tratean, me parece complicado que se vayan a matar, se siguen pegando, pero me parece difícil que se vayan a acabar matando, aunque aún no tiene ultimate, hay que tener en cuenta una cosa, y es el hecho de que el Tamkench funciona bastante bien en ese punto contra el Blitzcrank, hasta que el Blitzcrank tiene ulti, que ahí le puedes quitar el escudo cuando se lo pone, hasta entonces el Tamkench funciona como un tanque al uso, y es como si me pillas a mí, lo puedes gestionar, y al final ese ha sido el error de Keria, él no tiene flash, se acerca, el Tamkench se pone delante como diciendo, ¿quieres tirar el gancho? Tíramelo a mí, y cuando se lo tira, se giran a por el Blitzcrank, que no es tanque como el Tamkench, y encima no tenía flash, así que es fácil de matar. Exactamente, y le ha salido tremendamente caro. Listo, Gen.G ahí. Keria al final, que ni ha utilizado el destino ni nada, porque se sabía totalmente muerto, pero bueno, ahí está intentando hacer un poquito de presión, ventaja al menos en estos primeros minutos de partida, para el vigente campeón de la Liga Coreana, en ese 1-0, la ventaja que al final no es ni siquiera de 400 ni 500 minions, hay menos de 300 de oro entre ambos equipos, y estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, como Umayushi vuelve de base, con esas grebas de Berserker, importante para los AD Carries también, preferencia para ambos, hay grebas de un lado, pero Pez por ejemplo ha preferido hacer el back, de Carcaj del mediodía, Chobi está a punto de recuperar el destello en la calle central, le quedan apenas unos segundos, y la tentativa de gang de Oner, a la calle superior al final, que no ha significado tampoco demasiado, pero ya estamos viendo que le saca cierta ventaja de experiencia a Peanut, y esto es importante, porque a nivel 6 de Nocturno es cuando empieza la fiesta. Efectivamente, fíjate como Faker le acaba... No, no, Faker no, Tivers. Sí, básicamente, el oso, que justo salido del gimnasio, estaba un poco revolucionado, le ha pegado los hostias al primero, que se ha cruzado por la calle. Realmente, hay que tener en cuenta eso, que el 2 para 2 de medio, es más fuerte el de T1, a partir del nivel 6, por lo que tú decías, ese all-in que tienen los dos, donde fácilmente puedes bustear al... donde fácilmente puedes bustear a Chobi en ese caso, así que tiene que ir con muchísimo cuidado a partir de las ultimates, y creo que es muy interesante, lo que ha hecho Umayushi de ir a por las botas primero, porque para jugar bien el 2 para 2 con el Blitzcrank, es importante la velocidad de movimiento, para hacer ese follow-up, así que entiendo que ahí ha buscado primer botas, y en cambio, bueno, Pace ha buscado primero el Kakak del mediodía, no sé si esa falta de movilidad, te va a costar caro a la hora de esquivar un gancho. Precisamente, normalmente también quienes botas para lidiar con los ganchos de T1, cuidado con esto, Pino y con el destello, muy bien, no eran ahí tanqueándose, el stun con el escudo, Oner que se puede quedar acabado en el sitio, ahí está la piña, le acaba traicionando, y es que los mascafuegos no entienden de alturas, se refugian tanto quería como Oner, bajo la estructura de bot, se incorpora también Umayushi, y al final parecía que era una buena situación para T1, pero ha sido Oner el que se ha quedado sin flash. Efectivamente, ha buscado Pinoot intentar ir a por él, lo ha tanqueado bastante bien, yo creo que se ha sorprendido Oner como diciendo, está loco, o sea, tengo escudo, en plan, ¿a quién se piensa que va a astunear? Y ha dicho, no, no, si lo que quiero es gastarte el escudo, amigo, que luego te van a astunear mis compañeros, y efectivamente, ha obligado a Oner también a acabar gustando el flash, está muy la serie jugando al culedo, un poquito de, si te gano el mental, te gano la partida. Es el momento anime de, sé que va a hacer esto, él sabe que yo sé que va a hacer esto, entonces tengo que adelantarme a que él se va a adelantar, y bueno, pues al final no tiene Oner. Efectivamente. Lo quiero leer así, me apetece a mí leerlo un poco de ese estilo, ya veremos igualmente. Total, que muchos flashes fuera, pero hemos tenido tan solo una kill en la partida, Chubby, y ya está otra vez con el suyo disponible, evidentemente, con lo cual cuidado con Aurelion, que puede poner a más de uno en un aprieto, y sobre todo, bueno, él eso, la situación incómoda, sobre todo para un mayusina en el carlo inferior, el hecho de que Keria tampoco ha podido sacar de demasiado redito al Prick de Brickland, salvo para forzar un flash en Chubby, que luego no han capitalizado tampoco los de T1, pero bueno, sabemos que T1 puede tener 800 ases bajo la manga. Sí, fíjate cómo ha buscado Gen.G, que tenía Prío en la bolden, ha buscado rotar primero el heraldo, pero como rota es demasiado lento, lo que ha pasado es que ha aprovechado Gumayushi para pushear bot, ha conseguido vaquearse, y va a llegar a tiempo, ¿no?, para el heraldo, por eso Gen.G lo está dejando ya, porque saben realmente que van demasiado tarde, y que ya no tienen la después para llegar. Ahora sí que es verdad que el Gragas va a pushear en la bolden, y podría moverse el heraldo, pero T1 parece que ya ha asumido, que esa wave la va a acabar perdiendo, y que a cambio quieren quedarse con el monstruo neutral. Efectivamente, de hecho abandonan totalmente la zona del heraldo, Doran que está aquí castigando placas en el carril inferior, se las lleva gracias al demoler, y el heraldo va a acabar inevitablemente, ¿no?, en manos de T1, ahí está cayendo además a buen ritmo. Sin embargo, la torre de bot se ha quedado bastante tocada, ¿no?, compensa yo aquí creo un poquito Doran, ¿no?, ese cabezazo que va a dar el heraldo, muy probablemente, de hecho, sobre una torre de toque, ya está bastante, bastante tocada, y quizás aquí T1 quiera exprimir al máximo esas placas del carril superior, pero es que Doran, yo le veo muy tranquilo, segunda placa en solitario para el top, en el cuerpo de esto de Estello, el no cap es bueno, viene la paranoia, se apagan las luces, tienen enganchado a tanques, los mascafuegos, que podrían hacer mucho daño, pero Guma Yushi al final, acaba con la vida de D-Lite, juega la que sale muy bien, al equipo de T1, y Fikers que quiere ir a por un poquito más, te limpias el T1, pero limpiar del centenar es el problema, el problema es correr del oso, el problema es correr del oso, vaya, vaya galletas, pega T1, definitiva de Chobi, para intentar limpiar la oleada, pero es que no se puede, esquiva el gancho con el destello, pero del miedo, del miedo no te escapas, Fikers está muy poca vida, al agro de la torre, que está haciendo, Paco Favore, P1 con el rompecorazones, Fikers no lo puede matar, porque había acabado cayendo, y es ejecución por la estructura, sin embargo, si que te llevas la kill de la felios, Peanutsi llega un segundo antes, se lleva, se lleva la lotería, madre de Dios, toda esta jugada ha sido súper interesante, porque hemos visto, como T1 decía, vale, voy a intercambiar las plaquitas de bot, sé que se las va a quedar Doran, sé que voy a perder minions, pero claro, ¿quién está perdiendo los minions? porque se ha hecho cambio de líneas, entonces está perdiendo el Sion, que se aguante, que se aguante, mala suerte, haber estudiado, y están pensando, vale, voy a ir contra, voy a ir contra el Gragas, que no me importa demasiado, que se quede el dinero, entonces dice, voy a hacer la play por top, dejo a la felios y al Belixcran en top, no los vuelvo a bot, sino que los dejo en top, y voy a usar el heraldo en top, buscan el combo, muy bien, atacando al Tamquenz, lo hacen perfecto, vemos aquí como el Sion, de nuevo, cortándole aquí a Doran, el teleport, para que no pudiesen defender, la jugada es muy buena, por parte de T1, que luego presionan, ya se ha movido a Faker, que tenía presión en medio, contra el Aurelion, consigue la kill sobre Pace, llega para defender el Aurelion, pero claro, Pace está tan lejos de la torre, que no le vas a poder ayudar, y luego van a diviar también a la Aurelion, la jugada sale perfecta para T1, aquí van a ver la sombra del Diego, y si no fuera, porque quedaba aún un minion, fíjate aquí, se hubiesen ido, o sea, se hubiesen ido los dos, muertos por la torre, con lo cual hubiese salido, perfecto, para T1, pero al final, pues bueno, una kill para Pino, que aún así, creo que no está ni cerca, de ser worth para Genji. Ni cerca, exactamente, y es que ha sido una masacre, del lado de T1, hay una cosa, al fin y al cabo, cuando juegas contra T1, que es cierto, que va a poder arropar a Jinji, y todo lo que tú quieras, pero ¿quién salva a T1? Nadie salva a T1. Nadie le quiere. No puedes, y K1 ya lo ha tenido clarísimo, en el momento en el que ve que T1 está canalizando, el salto dice, flash, knock up, viene Nocturne, y empieza la fiesta, es lo que hemos dicho, en cuanto se apagan las luces, es cuando... Todo el mundo, todo el mundo... T1, 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 central, panzazo, destello, definitiva, Faker que se reposiciona con el destello, se apagan las luces, no vemos nada, ¿dónde está todo el mundo? Cae la definitiva por parte de Aurelion Sol, el gancho es bueno, Faker que aguanta, echó totalmente de oro, pero va a acabar muriendo, Tiber se vuelve loco, ¿quién ha matado a Ani? Acaba muriendo D. Light, y de nuevo el asesinato, que va a ser Paragumayus, y destiga hacia adelante, cuidado con el stun, Diego que no va a poder impactarlo, porque hay una buena oleada, en medio, pero al final, esto es un uno por uno, se moría Faker, y acababan también con la vida de D. Light, la cuestión es prisión de medio, y acceso al río para dos de Gen. G. Efectivamente, tienen un buen spot ahora para quedarse con el dragón, cuidado que viene el teleport del Sion, van a usar el heraldo en medio, para obligar a alguien a tener que ir a defender, y va a buscar T1 a hacer el retake de la zona del dragón. El retake, cuidado con los wanders de boxeo de Blitzcrank, que parece que van buscando a alguien, el gancho no es bueno, igualmente el pool que llega, T1, que va a asegurar el segundo dragón de la partida. Tenemos alma de montaña, con lo cual, bueno, podría haber sido peor, las cosas como son, pero es que T1 tiene la mitad del camino hecho, y esas resistencias extra siempre están bastante, bastante bien. Guma y Ushiba, va a tener eso, ¿no? Va loco, va loco ahora mismo, hay que tener en cuenta algo en medio, y es que yo creo que Owner se ha ido baiteado por el Sion, como diciendo, viene con el tren, que de hecho está muy bien lo de apagar las luces, porque no ves al Blitzcrank, y no ves al Sion, y no sabes exactamente por dónde te vienen las hostias, pero el Sion se le ha acabado la ulti justo antes, y se ha quedado ahí como, pues bueno, pues otro día de vacaciones, lo vamos a ver repetido, como flasheaba Faker, y dice, vale, le damos la vuelta, y fíjate dónde acaba el Sion, y dice, pues no hemos pillado a nadie, pues no hemos pillado a nadie, y de repente el Nocturne que dice, hostias, pues fly fuera, que me he calentado, acaban consiguiendo la cazada sobre Faker, que gana muchísimo tiempo con el cronómetro, se permite a Keria responder con el gancho sobre el Tankage, y lo acaban matando, y acaban sacando el uno por uno, eso sí, había gastado tantas cosas Gen.G, y el hecho de, aunque tenga la posición en el dragón, si te encierras ahí, contra el Sion, contra el Bridgecrank, vas a acabar pillando. Oseus, que no puede escapar de la singularidad, Onel explosivo, se apagan las luces, si no, Turquén entra, cuidado, porque Sion aguanta bien el zombie, se incorporan tanto Faker, como Keria, Felios que está muy muy lejos de la jugada, pero lo que llega es el cohete, vaya definitiva, por parte de Aurelion, igualmente Faker acaba con la vida de Pinútil, y que llega tarde también a la fiesta, los de Tiwán que tienen que escapar, porque están muy muy tocados, que pegajosas a Aurelion Sol, Chubi que acaba con la vida de Aurelion, y sigue persiguiendo con el chorrillo, está enchuclando, Faker que al final se escapa, 1-1-4 para el midlaner, 4-1 para Pinú, no te gustaba el viejo, pero va hasta las trancas, efectivamente, va bastante fedeado ahora Pinú, mala decisión aquí por parte de Tiwán, sí que es verdad que, la col de entrada, o sea, realmente pillan a Zeus sobrescendido, lo vamos a ver aquí, como pone Visión demasiado profundo, sin tener información de dónde está, más allá de la Jinx, y creo que ni siquiera tenía esa, acaba entrando Owner, para intentar salvarlo, como diciendo, viene el resto del equipo, como diciendo, vale, matan al Sion, pero recordemos que el Sion, tiene el zombie, tiene el zombie, pero amigo, que no te lo han explicado, que matas al Sion, lo puedes robar el viejo, aunque esté en el zombie, ya lo puedes robar, es el Sion, y cuando lo matas, el viejo también tiene el zombie, te acaba dando la vuelta, y te ha pegado una paliza amigo, que has contado con el zombie, como diciendo, lo matan, pero le damos la vuelta, y es como, el viejo también tiene el zombie, pues efectivamente, te ha pegado una paliza. Qué legal es lo de viejo, de verdad, te lo digo, es que estos momentos, son totalmente de decir, ah bueno, claro, es verdad, era Sion, lo he matado, ahora es el zombie, pues la ha liado, pues la ha liado. Ya, efectivamente. Igualmente, Gumayusi, bueno, se había quedado en bot, tranquilito, no ha podido tener impacto en la pelea, sí que lo ha podido tener Pace, porque al fin y al cabo, está jugando Jinx, y tenía el super mega cohete, que ha pegado un buen guantazo, las cosas como son, sobre todo luego, en combinación con la definitiva de Chobi, que la tenía fuerte, tenía la definitiva buena, y lo que hemos visto en el carril inferior ahora, es como Gumayusi, con la buena combinación de armas, con la roja y con la blanca, ha dejado la estructura de bot, tremendamente debilitada, el segundo rando de la partida, que también va a acabar en manos, del equipo de T1, que está ahí, aferrándose ahora mismo, en clavo ardiendo, pero igualmente, la situación de partida, no es nada mala para ellos, no van ni mil de oro por delante, pero es que Jinx, le está dando la vuelta a las cosas. Sí, sí, es una composición muy clásica de Jinx, donde se sienten muy cómodos, si bien antes decíamos, que los campeones que tenía Jinx, eran campeones muy de confort para ellos, esto sería lo que sería, una compoconfort para Jinx, de estar moviéndose hacia atrás, jugando las... Faker en la torre. Le da igual, Faker va loco, pero jugar simplemente las teamfights lentito, para atrás, quiteando tanto Chobi como Pace, hay que tener en cuenta, que escala muy bien Jinx, sí que es verdad, que no es como antes, donde era prácticamente imposible para Jinx, hacer engage sobre T1, creo que T1 ahora tiene spots para hacer engage sobre Jinx, pero si el engage no sale bien, Jinx y Aurelion Sol, te limpian durísimo, o sea, no hay forma de que la Felios a DPS acabe ganando eso, así que tienes que asegurarte de que el engage es bueno. Cuidado Guma, cuidado Guma, mira Chobi, mira Chobi, mira cómo viene Yves, esa habilidad de Aurelion Sol, o sea, la singularidad, es criminal, o sea, le tengo un odio. O sea, el hecho de que vayas, o sea, puedes hacerte una idea de lo asqueroso que es eso, o sea, el kit en general, especialmente esa habilidad, por el hecho de que vaya Rely de primer item, que es una salvajada, o sea, es una salvajada porque no tienes, o sea, lo haces, a nivel de estadísticas no tiene ningún sentido, lo haces solo por la activa, porque molesta muchísimo el slow. Exactamente, lo haces solo por dar por saco. Sí, para molestar. solo por molestar. Para molestar, sí, las cosas como sueltas. Ahora no pegas, molestas solo, pero qué pesado eres. Claro, estás esperando a cargar la lágrima, comprarte el gorrito, no sé qué, y entonces vas a pegar. Ahora de momento, que pegue otro del equipo y yo molesto. Exactamente. Es que además luego, en el late, tampoco tiene un cooldown que se te vaya la cabeza. No, no, la habilidad. Cuidado que el gancho ha sido bastante, bastante bueno, podría ser un asignato sobre el pobre Delight. Y es que nadie nunca le pregunta a Tamquenz cómo está. Nadie salva a Tamquenz. Todo el mundo quiere que Tamquenz le salve, pero ¿quién salva? Son unos interesados, son unos interesados. Quiere ese Tamquenz siempre por lo mismo. Ay, no te puedo creer, se están moviendo hacia el dragón, van a hacer uso del heraldo, lo va a poder limpiar Genji, la torreta que no cae, pero se queda muy, muy tocada, pero evidentemente Genji que no tiene ninguna intención de meter la cabeza ahí para que el Blitzcrank te pegue puñetazo con el guante y te acabe reventando también. Va a ser dragón para T1 y cuidadito Noah, porque sí que es verdad que tampoco es la mejor alma del mundo para T1, que preferiría algo más Hextech, más infernal para el combo. ¿Quién no? Pero estás a uno del alma y al Sion un escudito más te va a ganar mucho tiempo donde la Jinx aún diga de verdad, este señor está muy duro, ya vale. ¿Quién le dice que no a un escudito más? Está fresco, entra fresco, entra fresco, sí. Bueno, y el nocturno ya veremos porque la build del nocturno no estamos acostumbrados a ver el nocturne, la gente igual piensa que el nocturne es flow asesino, tal, no sé qué, y es muy tanque. Es esta fuerte de Bruiser, versión de... Bueno, siempre que aparecen prácticamente los asesinos en competitivo tienen una versión más resistente, ya vemoslo así, pero sí, los dragones de montaña, de hecho ya te lo digo, a la Felios, que ya vemos que se pone el escudo con la curación, uno extra, bueno, bienvenido, no le vamos a hacer ascos. Honor, bueno, pues aguantamos más. Zeus, pues también aguantamos más, y escudito, escudito, tras escudito, la cosa puede ponerse bastante insidiosa. 6-6 en el marcador de muertes, parece igualado, pero es que T-1 tiene 3 dragones, está a punto de alma y saca cerca de dos Ks de oro de diferencia al vigente campeón de la LCK. ¿Podrá la magia de Aurelion Sol darle la vuelta a la situación? Podría, es un campeón absurdo sin ningún tipo de sentido, sí que es verdad que tiene menos impacto en competitivo, es más fácil de defender, en solo que es una burrada si de repente tienes un Aurelion Sol, aunque vaya 1-7. Si has llegado al minuto 35, el Aurelion Sol te carrilera el sol. Sorrillo, sorrillo. Es una, efectivamente, es una barbaridad, ¿no? En competitivo es más fácil de limitar y de ir a por él y demás. Ya veremos cómo lo va a acabar jugando Chobi, pero sí que creo que Sengi, a diferencia de la anterior partida, sí que tiene spots el late game ahora para poder pelear y poder darle la vuelta. ¿Cómo vive la gente cada gancho de Blitzcrank, eh? Ha fallado uno y la gente, ¡ay! No falles. La gente quiere grabs, ¿no? Hombre, quiere un poquito de acérquense, que ya no hay limitaciones por el COVID, vengan, dame un abrazo. Y nadie quiere darle un abrazo a Blitzcrank. Nadie quiere ser amigo de Blitzcrank, tampoco. Oh, no, Dios mío, totalmente terrible. Cuidado que tenemos acción, podríamos tener la calle central. Le pilla. Que va a saltar por los aires, ojo con esto, está vendidísimo, no tiene destello, quería que podría terminar muriendo. Definitiva de Guma Yusi, pero Blitzcrank se va para base con la pantalla en blanco y negro. ¿Cómo ha llegado ahí Blitzcrank? O sea, no pilles ese camino, ese desvío no es, te has equivocado de salida. Sí ha equivocado, Ay, mi madre, vaya error aquí por parte de Keria, que ahora sí que ha sido castigado, ¿no? Claramente bien visto por parte de Delay, que dice, has tomado el camino incorrecto, por ahí no puedes salir menos si no tienes flash. Cuidado. Y cuidadito, ahora Faker. Faker. Uh, el estrope no conectado y el knock-up que tampoco. Ojo, estalla la grieta del invocador, estalla Faker también, que cae a manos de Doran, sin embargo, ojo con T1, va a caer Doran también, Pinut, que se aferra la vida, Pez, que se le puede atar de la jugada, Guma Yusi, que se lleva una doble, sigue pegando, sigue pegando, sigue pegando, sigue pegando, se lleva la triple, tiene 450 mil millones, de chacrams estackeados, Pez ha sido el último en venir, pero el primero en correr, se quita el miedo con un limpiar, pero esto es una call de Nostrake manual ahora mismo para T1, que se ha llevado cuatro bajas, solo queda Pez con vida, y no tiene chezos de invocador, efectivamente, son cuatro contra uno, mira como llega el Blitzcrank, que no ha hecho absolutamente nada, y dice de nada, por el carry chavales, mayor hit is done, efectivamente, mira como le pego un par de otros atacos al Nashor, como diciendo, que bien hemos jugado gente, somos buenísimos, pues efectivamente, madre de Dios, cuidado en medio, no tiene summoners, no tiene summoners, oye y ese flash, oye y ese flash, que vida más miserable, la de cera de carry, se flasea el Sion, te mete un slow, viene Annie, y te mueres, es virtualmente un ace, porque solo les faltaba matar a Pez, a pesar de que ya habían resucitado el resto de miembros de Gen.G, pero vaya team fight de T1, y vamos a ver aquí, esto empezaba con un pasito para adelante, de Faker, que se las sabe todas, el stun de Pinut, que no conectaba, básicamente ha metido el morro a ciegas, efectivamente, al final, ha confiado de Light, en que Pinut iba a meter el stun, y ha cargado ya la W, Pinut ha fallado el stun, o Faker lo ha esquivado, cada uno, que pille la, bueno, un poquito, no veo nada, no veo nada, no veo nada, el que no ve nada es Doran, ay, espérate, que está pillando Pinut por abajo, ay, mi madre, aquí llega Zeus también, viene todo el mundo, ojo con esto, el knock up, el knock up, que conecta sobre tan, Genji Faker, que viene corriendo, toma Tibers, allá va Tibers, se come, D-Light a Diego, no es esto, el pobre Diego, igualmente Doran, muere en el otro lado de la pelea, buen grab aquí, por parte de Keria, la gente que se ve en arriba, con los ganchos de Blitz, que dan la torre de Tibers, de la calle superior, que va a terminar cayendo, y se dispone T-One, a sediar, la de inhibidor, con Keria, corriendo, hacia adelante, el grab también, vuelve a ser bueno, como a Yossi, que se lleva todas las kills, como le gusta, carrilear a este chaval, se cae la torre de inhibidor, de la parte de arriba, del lado de Tibuán, inhibidor, que se van a llevar también, y ahora sí, que esta partida, la tiene Tibuán encaradísima, efectivamente, buenos ganchos aquí, de Keria, que he dicho, señora, vuelva aquí con las cremas, que he visto, como las estaba robando, venga, pase al cuartelillo, a ver la bolsa, a ver, abra la bolsa, que la quiero ver, de verdad, me está robando unas cremas de un euro, por favor señora, compórtese un poco, pues cuidadito, porque ahora Tibuán tenía back rápido aún, del Nashor, van a tener muchísimo dinero, después de todas las kills, más el Nashor, y va a haber pelea ahora, por el alma, porque Gen.G, no puede dejar que Tibuán, siga haciendo snowball, no le hacen nada, Zeus, nah, es un monstruo, Zeus estaba ahí, dos personas pegándole y Zeus, déjame, claro, está la Aurelion como diciendo, madre de Dios, que tengo, que tengo relay, me voy a, ahora Liandri, ahora por fin tengo Liandri, y Zeus de pana con el Jaxo, que es un ítem increíble, que te hace ultra tanque, con un ítem, porque dices, vale, Zeus igual tiene 4.000 millones de oro, es el tío Gilito, y tiene 6 ítems, pero no, no, tiene uno, y el Aegis, que ya no sé ni cómo se llama eso, pero que tampoco te da tantas resistencias, pues no, es inmortal, exactamente, ahí está, ítem y medio, suficiente para ser tanque, y alma para Tibuán, y alma para Tibuán, y lo decíamos, si un escudito más, nadie le hacía ascos, no, nadie le hacía ascos, y las resistencias extra que van a dar, dos lagotitos de montaña, mira Gumayushi, el escudo que tiene, Gumayushi es tanque a partir de ahora, que sin vergüenza, tiene 2K500 casi, y no tiene que ir ni sanguinarias, como me la pela, le da literalmente igual, bueno, esto también es bastante desagradable, singularidad a la oleada, bueno, ya te apañarás, ya te apañarás, y va a venir esta, y va a tener otra, tiene mucho webclear, pero ahora mismo, después de esa jugada, se ha aumentado mucho la diferencia, y está en problemas, la cazada, la cazada, la cazada, sobre Pinu también, Onere, que le mete el Fear, Faker que está buscando, a ver si puede meter, un buen Tibis, o al menos tiraron Stun, para cazar, al jungla de Genji, que iba bastante bien con Viego, pero, ay Viego, pero efectivamente, ay Viego, 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 mira, mira, para seguro que por el chat, estaban diciendo, mi puta idea tiene, mira que ha dicho que el Viego, era malísimo, y mira como está carrileando, pues mira, 5 kills, que no le valen para nada, porque no está pudiendo pegarle a nadie, no puede, no puede literalmente, a Zeus lo pilla, y a Zeus le da igual, todo el mundo tiene más escudos, que si esto fuera una guerra a la edad media, que barbaro, no puede rematar a nadie, no puede rematar a nadie, y tampoco es que tengas muchísimo CC, como para pensar, oye, por favor, podéis hacer focus sobre uno, lo remato, y ya carrileo yo, pues no, tampoco tiene mucha pinta, uy, 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 suerte que le ha visto salir del arbusto, con el Warp Inut, porque si no, yo creo que se lo come, pues nada, buena suerte en base pensando en la vida, pero como vas a limpiar eso, aunque haya gastado, aunque haya gastado el gancho al Blizzcrank, como vas a limpiar eso, amigo que tiene en Ultimate del Nocturne, lo que más baitea el mundo, un buen Warp, tira a Faker hacia adelante, el stun es bueno, cae la estrella, cae el sol, pero no hace nada, el Ophelius de gratis, con los cohetes, esto va a ser el 2 a 0, de ti igual se lleva, una yosina doble, oye, Mindfreak, a mi me habían dicho que esta serie va a estar igualada, no creo yo que esto vaya a ser un 3 a 0, ¿verdad? no creo, no creo, no creo que Faker esté enfadado y dice, voy a ganar este título y me da todo igual, ¡tómala! ¡Tómala! ¡Otro ganchito! ¡Tómala! ¡No falla Blizzcrank! ¡No falla Blizzcrank! Tercera partida de Blizzcrank en este Mid-Saison Invitational y tercera victoria para Blizzcrank, pone ti igual el 2 a 0, partida de escándalo, yo te diría, que mucho más dominante que el primer mapa. Sí, realmente al final hay que tener en cuenta que la idea de las compas de ti igual para el primer mapa y para el segundo mapa eran muy diferentes, esta se tenía que ejecutar más agresivo, haciendo más engage y demás y puede dar la sensación de que efectivamente ha sido más stomp. Creo que el stomp ha sido similar, quiero decir, creo que T1 ha sido superior, simplemente es por esta diferencia de composiciones, pero para mí lo que más ilusiona de T1, que, bueno, yo ya dije, ¿no?, que realmente me parecían el mejor equipo, de lo que estaban pecando y por el, y la razón por la que Jinji realmente ganó la LCK, fue porque les superó mucho a nivel de adaptación al meta y adaptación dentro de la serie, o sea, como draftear, como conterear, y eso T1 de momento, hoy lo está haciendo perfecto, tanto el primer mapa como el segundo mapa, idea muy clara, bastante counter contra lo que quería hacer Jinji, impecable. Absolutamente impecable, 2 a 0, férreo, de T1, en este mejor de 5, vamos a meditar sobre ello, vamos a pensarlo, vamos a beber un poquito de agüita, y a la vuelta de la pausa, volvemos con el pospartido, hasta ahora. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Aurelio El Sol, pero muy dominante de las cazadas, aprovechando muy bien las definitivas de Nocturne, y en general, le ha pasado factura a Jinji, a la zaga todo el rato, no han conseguido ni un objetivo neutral en esta partida, por ejemplo. Es muy loco, pensarlo así, es que realmente, a mí la impresión que me da es, al principio he intentado también forzar Tijuana un poquito, porque al final la compo es lo que te está pidiendo, forzar un poquito y demás, pero la sensación que a mí me ha dado ha sido más de, Tijuana ha cometido un par de errores a la hora de tomar decisiones, o sea, la jugada yo creo pero la decisión de a quién le hacemos focus, o cuándo entramos exactamente, si tres segundos más tarde o más adelante, creo que no ha sido buena, y eso lo ha visto rápidamente Jinji, ha dicho, pum, aquí te castigo, y ha pillado algunas kills que han permitido que el early game fuese similar, cuando parecía que Tijuana se iba un poco, pero es que luego el mid game ha sido destructivo por parte de Tijuana, aprovechando bien las ultis del Nocturne, creo que a partir de la play del Heraldo, en donde ya han hecho el cambio, tal, no sé qué, se ponen por delante, creo que lo ha jugado muy limpio Tijuana, y a partir de ahí yo creo que Jinji ha ido remolque, como he dicho, creo que Tijuana antes tenía muchas herramientas para defenderse del engage, y ahora Jinji tenía muy pocas, y eso también le ha acabado pasando factura. Absolutamente, es que en general ha estado como muy de la mano, todo el equipo de Tijuana, Faker con buenos tibers, incluso, aun cuando tenía que terminar muriendo en la pelea, ganaba mucho tiempo para su equipo, Oner, sí que es verdad que ha tenido algún derrape, por ejemplo, esa play en la que cazaban a Sion, Oner decidía hacer el follow-up con la definitiva, llegaban tanto que Erja como Faker, y al final esa pelea se envenenaba mucho para el equipo de Tijuana, que de hecho, creo que es ese diminuto punto hacia arriba azul, la gráfica de oro, creo que ese momento claro, pero después de eso ha sido una dominancia absoluta por parte de Tijuana y lo estamos viendo. Nos dicen por el binga que Jinji se va para el lado rojo, necesitan un cambio de aires para este tercer mapa porque están a una partida de irse a la parte de abajo del bracket. Efectivamente, yo creo que la clave ahora para el equipo de Jinji es buscar los counterpicks, hay que tener en cuenta que el lado azul está más fuerte por el tipo de meta que tenemos, en donde hay varios, hay tres o cuatro como powerpicks muy claros, se puede denegar fácil con los bans para que te quede solo a ti el powerpick fuerte y demás, entonces yo creo que el lado azul está bastante fuerte, pero hay que tener en cuenta que Jinji siempre se ha sentido muy cómodo desde el lado rojo. Tienes, sobre todo, Chovic creo que tiene una champion pool enorme, puede jugar cualquier cosa y creo que vale intentar aprovechar eso, jugar con los counterpicks, de tener líneas fuertes, de tener líneas con ventaja, intentar aprovechar eso para limitar más a Tiwan. Veremos cómo es el draft, pero yo creo que va por ahí un poquito la idea. Veremos, vamos a ver qué nos saca Jinji de cara a este tercer partido del día, lo decimos, Tiwan está ahora mismo 2 a 0, una victoria más para los de Fakers significaría el 3 a 0, pasaríamos a la siguiente ronda en la parte alta del braquete y Jinji sería a la parte inferior a espera todavía de ver contra quién le tocaría. Hoy es un día largo, vamos a tener mucho gol, tanto si esto es 3 a 0 como si no, porque todavía nos quedaría otro mejor de 5, pero nosotros ahora a esperar a ver quién gana esta serie, volveremos con el tercer partido a la vuelta de la pausa. Hasta ahora. ¡Gracias!